querido hermano de vida de santos gracias por estar aquí oración de la mañana buenos días mi adorado y amado jesús te doy gracias por un día más de vida por poder volver a ver el sol y la luz del día mil gracias jesús por tu bondad y tu misericordia gracias por darme tu perdón todos los días borra mis culpas y mis errores de mi alma confío en ti mi adorado y hermoso jesús me arrepiento de corazón de todo lo que te he ofendido en cada momento te pido que me acompañes en este día en mi trabajo en las actividades que tengo planeadas en los proyectos te pido que todo sea de acuerdo a tu voluntad a lo que tú quieras para mi vida pido que me cuides y protejas de algún accidente de alguna maldad de otras personas te pido que cuides a mi familia y también cuídalos de cualquier cosa que nos pueda hacer daño de cualquier cosa que nos pueda alejar de ti o de tu bendición en este nuevo día quiero ser mejor persona quiero tratar mejor a los demás a los que me rodean a mi pareja a mis hijos a mis compañeros de trabajo a las personas que me encuentren en la calle o en cualquier lugar que yo vaya ayúdame jesús de nazaret a vivir este día como si fuera luz como si fuera la última vez que mirare a mis seres queridos mi bello jesús ayúdame a dar amor sin esperar nada a cambio a dar una sonrisa al que esté triste a saludar al que no me salió a levantar al caído a ayudar al necesitado que me encuentre hoy en este momento quiero ver lo positivo que hay en mí y en los que me rodean ya no quiero ser negativo y solo ver lo malo en los demás o en mí quiero ser agradecido por lo que tengo sea mucho por quiero ser feliz porque te tengo a ti eres mi buen pastor y me das lo necesario tú eres mi refugio y mi salvación si te tengo a ti nada me falta si estás conmigo quien contra mí si tú me das lo que necesito ya no tengo que buscar más jesús tú eres mi roca fuerte y mi baluarte donde yo renuevo mis fuerzas para continuar en esta vida peregrina que a veces puede ser difícil te encomiendo mi vida en tus manos quiero vivir cada día con la esperanza de que un día estaré a tu lado para adorarte y amarte por siempre en la eternidad que en este nuevo día trate de pasar más tiempo contigo en oración que mi alma mi corazón mi mente estén continuamente pensando en ti y estén contemplando tu rostro sin cesar que este día me traiga bendición espiritual y sin cesar a mí y a mi familia amigos y seres queridos y a mis enemigos también porque tú dijiste amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen que en este nuevo día mi mi conversación siga progresando me cambio como persona como ser humano vendo mi alma y mi corazón para ser más sensibles a los sentimientos de los demás más sensible a lo que los demás piensan y lo que opinan en este día y acabando con mi odio y mi rencor y corta todo lo que eres agradable ante tus ojos mi señor que este día lo vivas al máximo sin recordar lo malo de ayer sin acordarme de las ofensas de los demás sin acordarme de lo negativo del pasado me encomiendo en tus manos mi amado Jesús mi bella y adorada madre sanitísima vida cuídame y protégeme guíame en este día hacia Jesús Jesús bendito amén querido hermano de vidas de santos te invito a suscribirte al canal para que estés al tanto de los últimos videos que subimos cada semana te invito también a que nos sigas en la fanpage de facebook vidas de santos y te unas al grupo de oración para que juntos oremos por todas las necesidades del mundo entero amén 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 amén